¡Suscríbete al canal! 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 Es que Green Lantern es el apio del pueblo, digo, del espacio. Exactamente, pero al final del día puedes mandar a carajo la continuidad y disfrutas mucho las dos películas, las dos animaciones son muy chidas y te queda a diferencia de la película. La película si le da más importancia de la que debe tener, si pueden hacer cosas mejores, el CGI no es malo. Perdón, Blake Lively, a mí, como caro, no me lo hace, pero mi tantito, el traje está muy pinche, pero por ejemplo, el CGI de Kilowocke está muy chido. Todo lo que es en NOA está chido, todo lo demás apesta, porque es como película noventera otra vez, como The Amazing Spider-Man 2. Es curioso, si lo hubieras lanzado en la época que salió Ghost Rider y el primer Daredevil, te hubiera gustado un chorro, ¿eh? ¿Cuál? No, la de Battle, la de Battle, no, porque la de Battle, la de Battle a mí siempre me ha gustado. Y este, Reinos Nu, desde que lo anunciaron no me, no me hacía mal. Pero en la de Battle, no me hacía mal, porque hubiera sido mejor apreciado, porque los estándares no estaban tan arriba. El problema también es, el Juan se titula con el World of Warcraft, a diferencia de First Flight. First Flight, güey, espera, está, 6 de mes, la reta, la venga, ahora, ¿sí? Bueno, no, Jusiciera, sí, Jusiciera, sí, Jusiciera, sí, Jusiciera, sí, Jusiciera, my bad, my bad. Jusiciera, güey, con esa qué es, el muchacho chicho. El problema es, uno, la estrenaron como, hablando de México, ¿no? La estrenaron 6 meses después de lo que la tenía que haber estudiado. 6 meses, no me importa, 3. 6 meses, no, pero no la gancazó. Es demasiado tiempo Hay demasiados spoilers Hay muchos spoilers ¿Por qué? Porque ahora sí que todo el internet ya había visto La maldita película Ya sabías a dónde iba Y otra cuestión Aparte que el traje de Ryan Reynolds Es muy malo Tanto sí que él se hace autobusla La máscara Hace que se parezca a Ben Stiller A su lander De hecho es todavía pasable Pero la máscara es lo que lo vuelve ridículo Sí De hecho No sé si se acuerdan que el cinectemático de esas revistas Salió, y de hecho en internet Se circulan la foto de Ryan Reynolds con un traje Normal, de tela Exactamente, un traje de adver a otros Como el traje de publicitos y cerrado Bueno Si me van a... Sigue cada quien Exactamente Y el Si Lo veías y decías Traje Andale Pero güey Lo veías y decías Güey ¿Qué pinches el traje? O sea Como lo vieras Se veía pinche A diferencia por ejemplo Del Cines O del mismo Adel Su Por el manejo de CGI Que era más completo Si no Que no estabas haciendo un corte y pega Pero también hay otra cuestión Que Curiosamente yo Sí insisto mucho En que la película no es tan mala Que No sé En mi catarroga No, tampoco es peor Pero hay un detalle Y ese es Movies with Mikey Son un review Literalmente de la película Para tratar de analizar Bueno, tú querías irte para acá Aquí es donde te desviaste Porque Martin Campbell Que es el director Es un chingonazo Y efectivamente ves donde Esto sí es de lo que viene planeado Esto sí es de lo que viene precisamente Dentro de la estructura del guión El Heroes Journey Y el Villains Journey Está súper bien planteado Después se va al carajo Con el desarrollo de la película Pero también Empiezas a ver de los detalles En el cual ¿Cómo es posible que el que hizo Dos relanzamientos De James Bond Es el director Martin Campbell Que se enfoca mucho En efectos prácticos ¿Cómo pudo haberle accedido A mostrarte ese traje Con efectos completamente? Y es Bueno, esa intervención Es así de Me suena como buena idea Y soy productor ¿Por qué no lo haces de esa manera? Y desafortunadamente Fueron demasiados puntos de ahí Los que les vieron la historia Sí, concreto Bueno, no necesariamente Nada más James Jones Ahí sí es Los malos Los guardianes Sí Los guardianes de la galaxia Perdón Los guardianes del universo No, perdón Los guardianes de la guardia Son los que Desafortunadamente Como entes Poderosos Que no saben Lo que siempre pasa Lo hicieron Y una pregunta Ahorita para regresar Tanto contigo Curiosamente Dentro de los lanterns Ahorita hablábamos Es una Es una serie De procedimientos policíacos Creo que es Su mayor fortaleza Pero también tienes A los grandes ejecutivos Los que Sin cara Los que no necesariamente Debes identificar Los guardianes ¿Cuántos guardianes En realidad Tiene una personalidad? Tú mencionaste prácticamente A todos de un jalón Y es donde siempre Ah, tenemos 12 guardianes Oye Cuando eran nada más Los Este Los Templar Solo eran 12 Y después empezaron a salir Pero de repente En realidad No importa que tengas 200 O tengas 12 Cuando los relevantes son 2 Con que esté gante 3 bueyes más Ya En realidad Los guardianes Relevantes Han sido 3 Uno es Es Gante Que es el Buenahonda Es el tío Buenahonda Es el tío Sibarita El segundo Es Apaliata Que es el Oldtimer Que el Oldtimer Al final del día Es El único que queda El que dejan Como guardian Cuando se van todos Los Green Lanterns No gracias Este Cuando se van todos Los Green Lanterns Procrear con las amas Los arroyos El que queda es Apaliado Cuando les llega la Adolescencia Ajá Si Digo Yo lo tengo Y el otro Que realmente es Trascendente Que curiosamente No Como guardian No Crona Lo hizo Este Alan Moore En Green Lantern Course Cuando pelea Contra Este ¿Cómo se llama? Necron No Necron Necron Que es la primera Y de hecho Los Black Lanterns Se habían salido También en comparación De Alamo Pero Y de Pero El otro es Pastor Tim LePaul Pastor Tim LePaul Es el Guardian Que le dice Si tú eres Green Lantern Apaliado Es el primer maestro Porque antes No era Kilowog El El Green Sergeant Era Era los Guardians Que traban así Como todo el Conocimiento Como en la película Pon Si pon la sortija Le dices Pon el anillo Ahí No Pon la sortija Recarga el anillo Este No Recarga Carga tu sortija Y te va a dar toda la información No No Eso no es No Eso no es un Tagalong Traveler O sea Güey Va con todo No Ellos Eran Así se manejaban Entonces En realidad Hay Tres Hasta que te ponen A Zaid La pareja De Garne Que es la primera Vez que te ponen Garne a las mujeres Porque en realidad Todos los Garne Son hombres Y el que Agregaron Recientemente Que es Como de los Templars Perdidos Se me fue el nombre Pero el que está Con la pareja Dispareja De la Tiene Y del Árabe Que es el que inventó El Phantom Ring Y que bueno que lo crearon Porque nuevamente Los demás son completamente Relevantes No importa la cantidad Que sean Y siempre se van a inventar Otros perdidos Como pasó con los Templars De uy Matamos a todos Menos al que ya no existía Porque lo quisimos De para descansar Pero también es otro De los aspectos Que sería bueno Que los nutriran Que les dieran personalidad Este Hasta el punto De que porque no tienes Un Guardian Que no necesariamente Justificó sin esto Sino que es como su modelo En onda De que si debamos Imponer el orden Que lo han tocado Con algunos de los otros Pero siempre Nuevamente Son personajes Es que Es que Es que Padre Lo que no está padre Al mismo tiempo Es la paradoja Para los lardos En teoría Son 24 garras Si haces números No te cuadra Con los No hay pago Pero Es el 36 Exactamente Con 12 Con la mitad Como era originalmente Pero De hecho Casi 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 La cuestión Es que antes Había dos facciones La facción Conservadoras Y los demás Creo que se lo publican Los controladores No Los controladores Son de otra onda Pero Cuando Saccharide Sonny Pini Terce Que Es previo a que El monito Los haga prisioneros Dentro de O.A. No pueden intervenir Son los que autorizan Que Guy Gardner Se vuelva Que realmente Regrese a ser Green Lantern Exactamente Pero Porque necesitamos Weppies como tú Bien idiotas Que le den la madre A todos Lo que creemos Que era Bueno y Buena onda No Y estaban los otros Que no Son nada Son de contención Y ese rollo Que es Apalearse A Spinner Paul Entre todos Ellos Son de la Facción Light Exactamente No al contrario Son así como que Échale A Spinner Échale Locaminas Pero Me suena como Pero bueno La onda de todo esto Es que te das cuenta Hasta en En First Flight De los 24 que te ponen 12 son Genéricos intercambiables La ventaja De que sean Genéricos intercambiables Es que Cuando necesites Alguien Con cierto tipo De personalidad Se la puedes poner Le inventas el nombre Y ya la hiciste Como sabía Que era la Conciliadora Junto con Gantet Que ella era todavía Más conciliadora Que Gantet Pues Es la parte Maternal Terminaste De explicar Este Pero Que se vuelven Samarons Que las Samarons Son el mejor Junto de la comunidad Neta Y son Pero son personas Relativamente chivos Muy olvidados Como de Recierto De ser desmadre Pero Yo creo que Esa es La belleza De First Flight Sencillito Sin grandes Complicaciones Introduce A los personajes Que quieres intuir A Caru Carri Que la dibujan Guapísima Mejor que En Final Fantasy Si no Es la de La de ¿Cómo se llama? ¿Darwin Cook Que introducen a los Reyn Lanzas que los conoces A Sinesco A Comarreen A Philowoc A Alicia A Rúdica Que la cambian Porque acá la vuelve una femenina Y Rúdica era Se avienta Como tres números perdidas Entre los callejones Con Lobo Wey Tuvieron sus que veres Durante tres números En lugar Todo me estaba madreando Con los juegos de Triniti Este Ay sí Me gusta Si tuvo Vamos a echar Muchísimo Le paga Que era de ese tipo La suavizan Pero Se presentan A los Reyn Lanzas A los que eventualmente Van a Transcribir Y te ponen Que Hal Jordan Puede Imposicionar Un tema Salvador Un día Y A la gente Se la va a olvidar Si hacen bien o mal Las cosas en un momento Que es contrario A lo que dice Batman De Batman En Dark Knight O sea O tú mueres joven O sea Mueres siendo héroe O se convierte Sobby en el siguiente Para que Se convierta Muy bien